Siente la Vera Cruz. Hola, ¿qué tal? A unos días de la Navidad vivimos el ambiente festivo y alegre de estos últimos momentos de Adviento. Vivencias en familia, con los hijos y abuelos, momentos de especial convivencia. Es un tiempo de recuerdos y de experiencias entrañables donde también damos gracias por nuestra vida, por el año que va finalizando y por los momentos que hemos vivido. Mirando las distintas recreaciones del Portal de Belén podemos admirar la grandeza de la encarnación, todo un Dios que se hace pequeño y quiere compartir su vida con las nuestras. Cualquier vida es regalo de Dios. Debemos proteger y respetar el don precioso de la vida, de todas las vidas, la de aquellos que aún no han nacido, la de los mayores, también enfermos, pobres. La Navidad que se acerca nos permite que dediquemos un tiempo para mirar agradecidos nuestra propia vida y la de nuestra familia. Y es también un tiempo para admirar la entrega de Dios por nosotros, una entrega que podemos contemplar cada vez que miramos al niño Jesús en el Belén. ¡Comenzamos! Iglesia en salida es la propuesta que ha compartido con nosotros el responsable de juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, para animar una nueva pastoral en nuestras parroquias y comunidades. Que la gente lo viera porque es que realmente es evangélico, es que transmite muy bien lo que es la fe. Pues hemos sentido sus palabras y hemos conocido el mensaje que él nos transmitía. Don Javier, gracias. Y don Javier, ruega por nosotros. Son las sensaciones tras ver el documental Azagra, el secreto de la vida, producido por esta casa, Popular Televisión. El martes se proyectó en los cines Mandarache de Cartagena, estreno que llega detrás del pase doble que tuvo lugar en la Sala Rex de Murcia. En Roma se ha presentado el Observatorio Mundial de la Familia, un proyecto en el que participa la UCAM junto al Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. La iniciativa se ha dado a conocer en la Sala Estampa del Vaticano. El obispo de la diócesis de Cartagena ha clausurado el año jubilar hospitalario. Lo ha hecho con una procesión con las reliquias de Santa Bernadette y la réplica de la Virgen de Lourdes. Este 2018 se han conmemorado los 50 años de las peregrinaciones al Santuario Francés. Iglesia en salida. Cristianos que salen al encuentro de la cultura, de la sociedad, con el testimonio de la buena noticia. Hemos hablado con Raúl Tinajero, responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal, que ha estado en Murcia para animar esta pastoral en salida. En ella, los jóvenes son importantes. Ellos son protagonistas y rejuvenecen el rostro de la Iglesia. Que los jóvenes rejuvenecen el rostro de la Iglesia. Es decir, que la fuerza de la juventud, de alguna manera, nos da nuevas perspectivas, nuevas inquietudes, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Lo que pasa es que hay que escucharles y hay que dedicarles tiempo y hay que dedicarles personas, hay que dedicarles muchos espacios para poder escucharles. Entonces, el sínodo ha sido expresión de esa necesidad de caminar como pueblo de Dios, guiados por los pastores, pero como pueblo de Dios que camina juntos para afrontar los retos de hoy y dar respuesta a la situación concreta que estamos viviendo hoy, con las dificultades que hay, pero con esperanza y con ilusión. Y los jóvenes son expresión de esa esperanza y de esa ilusión. A veces hablamos de los jóvenes como son la esperanza del futuro. No, los jóvenes son la esperanza en el presente. Los jóvenes son necesarios ya hoy. Y los jóvenes, la Iglesia, posiblemente, lo digo porque así lo creo, es la única institución ahora mismo que ha sido capaz de centrar todas sus preocupaciones en los jóvenes. Que toda una institución, lo que es la Iglesia universal, se haya parado a reflexionar, haya dado voz a los jóvenes, haya dado el protagonismo que se ha dado en el sínodo, no lo ha hecho nadie, ninguna institución, ninguna realidad ahora mismo, a nivel civil y a nivel de otro tipo, por los jóvenes. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que está haciendo la Iglesia y el esfuerzo que está haciendo la Iglesia, porque los jóvenes sean Iglesia y se sientan Iglesia y realmente sean protagonistas en el momento que estamos viviendo. Esta importancia de los jóvenes fue también entendida por el siguiente protagonista. El martes, se estrenaba en Cartagena el documental producido por esta casa sobre la vida de don Javier Azagra. Su vinculación con Cartagena salió a relucir durante el evento. Lleno absoluto en Cartagena para presenciar el estreno del documental Azagra, el secreto de la vida. Entre el público, muchos fieles que conocieron a Javier Azagra durante los siete primeros años de su ministerio que pasó en la región. Destinado en Cartagena, el obispo del pueblo dejó una onda huella. Esta creación de Popular Televisión la recoge bien. Lo primero que han surgido de mi corazón han sido dos cosas. Primero es don Javier, gracias. Y don Javier, ruega por nosotros. Es un documental magnífico que lo que nos hace recordar una figura que los que lo hemos conocido en Cartagena, pues hemos sentido sus palabras y hemos conocido el mensaje que él nos transmitía. Me ha parecido extraordinario porque la persona de don Javier es algo extraordinario. Yo la he vivido de manera muy especial. Que la gente lo viera porque es que realmente es evangélico, es que transmite muy bien lo que es la fe como hoy debe transmitirse al mundo. Me ha encantado la proyección, me ha encantado la película sobre don Javier Azagra. Este documental me ha gustado mucho. La forma como se ha tratado, las imágenes que hemos podido ver. Imágenes aportadas por fieles, amigos y conocidos de don Javier y que ayuda a hacerse una idea de lo importante que fue para tantas personas. Unos les recuerdan, otros lo admiran profundamente, todos remarcan su humanidad y su intensa fe. Estoy contentísima de haber visto la película, esta enseñanza de vida de esta gran persona que hemos tenido la suerte de tener aquí en Cartagena. La verdad es que ha estado interesante y merece la pena verlo. Sin palabras, o sea, porque ya no es la vida y lo que cuenta, es que te toca el corazón. Nos dice que él quiere que lo recordemos como un hombre bueno y como que dentro lleva a Dios, como parte de Dios, pues eso lo dice todo. Entre el público asistente estaban, entre otras autoridades, Vicente Mendoza, director general de la UCAM y adjunto al presidente de la Institución Católica. Esto es, de alguna forma, un homenaje a esta pesar tan querida. Después de casi cuatro décadas, los padres dominicos se van de la región. La falta de vocaciones y la edad avanzada de los padres ha dificultado su continuidad. Durante todo este tiempo, se han dedicado a la enseñanza en el Instituto Teológico de Murcia, entre otros lugares, y a la atención espiritual en la Iglesia Santa Ana, en Murcia. Para despedirse, el sábado, se celebraba una misa en esta Iglesia conventual, presidida por el responsable de la provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, Jesús Díaz Sariego. La Iglesia, todos los bautizados, somos convocados a salir al encuentro de Dios y de los hermanos. Iglesia en salida. María, la primera cristiana, se pone en camino también, como nos cuenta este domingo el Evangelio de San Lucas. Oímos la reflexión del obispo don José Manuel Lorcaplanes. Muchos saludos, amigos. En esta semana de Tiempo de Adviento, terminándola ya, porque estamos en el cuarto domingo, vemos cómo la liturgia sigue dándonos señales. Señales de la presencia de Dios, del tiempo que estamos viviendo, de la esperanza a la que tenemos que caminar, etc. Pero hoy, de una manera muy especial para esta semana, la liturgia abre para nosotros un horizonte especial. Nos va a hablar de María, la mejor de las señales, la estrella de la mañana. Ella nos dirá cómo ha sido su estilo de vida. Hacer la voluntad de Dios siempre y a tope, como dicen los jóvenes. Este realmente es el mensaje más bonito que la liturgia nos ofrece para este final del Tiempo de Adviento. María es el centro de la mirada de todos los cristianos. Pero ella tiene un gesto que siempre hemos valorado. El gesto de ir a visitar a su prima Isabel porque estaba encinta y iba a dar a luz. Y se pone en camino, sale de sí mismo, sale de sí misma y se pone a ir al encuentro de su prima que la necesitaba. ¿Saben cuál fue la reacción de Isabel? Se llenó de alegría. No podía contener la alegría en su corazón. Eso siempre es precioso. Y es que cuando uno está cerca de Dios, siempre se alegra. Pero ¿cómo dices estar cerca de Dios? Claro, María iba también. En su cuerpo estaba gestándose Jesús. E Isabel canta de júbilo. Porque dice que Dios le ha mandado a la madre de su Señor. Que le está visitando a la madre de su Señor. Cristo estaba ahí también. Cuando está uno cerca de Cristo, cuando está uno cerca del Señor, no puedes contener la alegría. Y ese fue el canto de júbilo de Isabel. El misterio se hace visible. A partir de este momento, el invisible se hace visible. Cristo en medio de nosotros. Cristo que viene a salvarnos. Y ya saben, lo que le espera Jesús al final de todo el trayecto de vida pública va a ser la cruz. El signo más excelente de una entrega más generosa. La más generosa del mundo. Cristo nos salvará en la cruz. Por lo tanto, hay esperanza. Desde el Adviento, tenemos que albergar la esperanza. Y dejarnos llevar por la esperanza. Porque Dios sale a nuestro encuentro. Y sale a nuestro encuentro como aquel rey de aquella parábola que contaba Ravindranaktagore. Aquel rey que había despertado el interés de un mendigo pensando que le iba a solucionar la vida. Y cuando llega el rey delante del mendigo, le tiende la mano y el otro se queda estupefacto. Eso es lo que hace Dios. Nos tiende la mano a ti y a mí. Y uno podría decir, Señor, ¿pero qué puedo hacer yo? Sin embargo, Dios sigue tendiéndonos la mano. ¿Para qué? Dios nos pide ayuda para que sigamos trabajando por el bien de los hermanos. Viviendo la caridad. Potenciando la fe. Sirviendo, en definitiva, con un corazón grande y generoso como el de Dios. Como el de su Hijo. Pues les deseo, no solo en este tiempo, sino en el tiempo que viene ya inmediatamente. La Navidad. Que Cristo nazca en vuestro corazón. Y que seáis personas nuevas. Hombres y mujeres nuevos. Feliz Navidad también para todos vosotros. Recordamos el nacimiento de Jesús a través de tradiciones como las representaciones que suelen hacerse en colegios o parroquias. O los tradicionales belenes que se colocan en casas o lugares públicos. En el campus de los Jerónimos, don José Manuel Lorca Planes presidía el pregón de Adviento y Navidad y bendecía el Belén instalado en el claustro. Tradicional pregón en la UCAM. Que llega con las palabras pronunciadas por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes. Hoy tiene un sentido. Esta es víspera que vamos a celebrar. Y es un adelanto de lo que es Navidad y de lo que yo espero de la Navidad y lo que deseo también con motivo de la Navidad para todos, alumnos, profesores. Hoy ha querido resaltar ante decenas de personas en el monasterio de los Jerónimos en la UCAM el talento de la sabiduría. Hoy se destaca la sabiduría. Y digo, mira, es realmente un momento clave también. Porque para la gente que trabaja en la investigación, en el estudio y en la universidad en definitiva, es una llamada importante también a que centren su mirada en el Señor. Ha señalado además que en este tiempo de Adviento debemos escuchar la voluntad de Dios. Al acto ha asistido también el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, que ha mostrado sus deseos de que toda la familia de la UCAM tenga una feliz Navidad y un próspero 2019. Deseándoles una feliz Navidad y que el año nuevo sea de gracia y bendición para todos. Y a nosotros, pues que Dios nos ayude a seguir siendo una universidad católica, que podamos llevar a cabo la misión que Dios nos ha confiado como testigos del amor de Dios en medio de esta sociedad. Al terminar el pregón, el obispo ha bendecido, como ya es tradición, el Belén instalado en el claustro del monasterio. Y los asistentes han cantado villancicos para celebrar que ya nos encontramos en estas emotivas fiestas navideñas. Adviento, tiempo de espera, tiempo de esperanza. Los cristianos amamos la vida y tratamos de expresarlo de muchos modos. En una sociedad y un tiempo en el que el número de hijos parece ir reduciéndose. A pesar de la baja natalidad en España, un dato que hemos conocido recientemente, y de las muchas dificultades que encuentran las familias, la certeza sobre el bien de los hijos y el cuidado de la vida se abre camino. Hace unos días tenía lugar en el Real Casino de Murcia un evento llamado Poética Pro Vida. En él participaron personas vinculadas al mundo de la cultura, de la Iglesia y también del movimiento a favor de la vida en la región de Murcia. Pudimos ver, entre otros, al presidente del Foro de la Familia, Alfonso Galdón, la presidenta de Red Madre, Chechu Romero, o el pintor José María Falgas. Hubo también tiempo para la música, un modo de subrayar la belleza sagrada de toda vida y en todas sus etapas. La UCAM y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II han presentado en la Santa Sede el Observatorio Mundial de la Familia. A través de él quieren prestar un importante servicio de formación y ayuda a las familias. El observatorio se ha creado a instancias del Papa Francisco. Es el refugio, el sustento de todo ser humano, el punto de partida. La familia nos moldea, nos permite ser y crecer. Pero ¿cuál es su estado de salud a día de hoy? Según el último informe demográfico de Naciones Unidas, 7.500 millones de personas habitan este planeta. Hombres y mujeres, niños y ancianos reunidos en esta institución natural, diseminados por los cinco continentes y enfrentándose a una realidad poliédrica. Familias fuertes, otras vulnerables, miles de millones en riesgo de pobreza. Todas expuestas a profundos y vertiginosos cambios, al desafío de vivir en una sociedad que cabalga entre el todo y la nada. Es en este contexto donde nace la determinación del Papa Francisco y de la Iglesia Católica. Hay que servir y sostener a las familias, pero para ello, primero hay que dar un gran paso. La situación de la familia y la pobreza que le atenazan muchos lugares del mundo. Esos son los pilares que han inspirado la creación del Observatorio Mundial de la Familia. En su germen se han unido la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Ciencias del Matrimonio y la Familia. La Sala Estampa del Vaticano ha acogido la presentación de esta nueva herramienta de conocimiento y comunión. El acto de presentación de este observatorio contaba también con la presencia del arzobispo Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y Francesco Belletti, director del Centro Internacional de Estudios de la Familia, con sede en Milán. Creado a petición del Papa Francisco, el observatorio va a contar con recursos humanos, logísticos y económicos aportados por la Católica de Murcia. La Iglesia Católica tiene una capacidad enorme de estar en el territorio, en las diversas naciones. He hablado de este proyecto también con Cáritas Internacional y estaba inmediatamente disponible. Desde aquí, con la Universidad Católica de Murcia y el Centro Internacional de Estudios de la Familia, creamos un observatorio donde poder recoger datos reales de la situación y mostrarlos. Recogliar los datos reales de la situación y mostrarlo. Nos ha llevado esto por el Monseñor Paglia, que es un hombre que entusiasta con un celo enorme atendiendo la petición del Papa. Esa idea del Papa Francisco, de llegar a los países más pobres de la tierra, de una iglesia en salida. Digo, pues hacemos una universidad en salida y gracias a Dios vamos a ofrecer esa formación en todos los países pobres de la tierra. Esto es un proceso que necesita su tiempo, pero ya tenemos preparadas todas las instalaciones, llevamos años de experiencia dando esta formación con una garantía de calidad enorme. Vamos a llegar a América Latina, vamos a llegar a África, vamos a llegar a la India, vamos a llegar a la China y vamos a dar esa formación con un cuerpo de tutores especializados que van a atender personalmente a cada alumno. Esta formación requiere tiempo, pero es una vía estupenda. Aprovechar las nuevas tecnologías que Dios pone en nuestras manos para hacer el mayor bien posible. Una de las misiones del nuevo observatorio es crear una red de contactos en los cinco continentes con instituciones que trabajen con o sobre las familias. Nairobi, Mozambique o China son algunos de los lugares en los que primero aterrice este observatorio. Vamos a ayudarlos. Ellos no pueden salir de allí, no tienen medios. Ellos no pueden venir a formarse aquí en Derecho Canónico o en Teología o en Economía Circular o en otras titulaciones. Vamos a formarlos nosotros yendo a estos países. Estamos en Cuba ya nueve años. Lo estamos haciendo todo gratis. Bueno, pues estamos prestando un servicio importante por amor a Dios y por amor a ellos. Yo sono convinto que... Estoy convencido que se mostrará con claridad cuánto las familias ordinarias sostienen la sociedad. Recordaba Mendoza que la misión última del AUCAM y del proyecto que ahora echa a andar es la promoción de la persona, la cultura, la difusión del conocimiento científico y el desarrollo integral de la familia. Más de una treintena de Belénes se pueden visitar estos días en el municipio de Murcia. Los artesanos los elaboran y apuran hasta últimas horas para tener a punto los nacimientos. Uno de los más visitados es el municipal que se instala en el patio del Palacio Episcopal en pleno corazón de la ciudad. Con una mirada es imposible captar la belleza de escenas históricas, de rostros que estáticos nos cuentan mucho más de lo que vemos. Es necesario contemplar, detenernos y admirar cómo estas figuras nos llevan al mismo momento del nacimiento de Jesús en el Belén municipal, réplica del nacimiento barroco de Francisco Salcillo. Se trata de un Belén con una geografía irregular, abrupta y quebrada, con multitud de detalles y rincones, además todos ellos cargados de tipismo. Son rincones pintorescos. Detrás de cada detalle del Belén se encuentran las manos de los artesanos de la Asociación Belenista de los Martínez del Puerto, la de Fuente Álamo y la de la Arboleja, e incontables horas de trabajo día y noche desde el pasado mes de marzo. Todo tallado a mano, con cúter, con hilo caliente, con hilo candente, y a la hora de darle la policromía se ha utilizado escayola y se han utilizado tierras naturales. Se han utilizado más de 300 metros cuadrados de polietileno expandido, de alta densidad. Por ejemplo, el acueducto que tenemos en el centro lleva unos 6.500 ladrillitos pegados, más o menos. El Belén representa siete misterios de la historia bíblica, como el sueño de San José, la anunciación a los pastores y, por supuesto, el nacimiento. Es una maravilla poder ver a las familias pasar todos los días, los niños con sus padres, sus abuelos, y cómo van viendo todas las escenas de la vida de Jesús, todos los misterios. La representación se ha realizado en diferentes planos para que, desde cualquier ubicación, podamos ver varias escenas. Hay distintos modos de recordar el mensaje de la salvación, de evangelizar. El Papa Francisco nos dice que la clave de la evangelización hoy día es encontrar un lenguaje adaptado al presente, escuchando mucho para conectar con las personas. Así lo pide en su intención de este mes de diciembre. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. imitemos el estilo de Jesús que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. crecemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas, y sobre todo, escuchando mucho. La Catedral de Murcia acogía hace unos días la clausura del año jubilar hospitalario y lo hacía con una procesión de las reliquias de Santa Bernadette y una posterior eucaristía. Era la primera vez que llegaban esas reliquias a nuestro país. Del Palacio Episcopal, sede de la diócesis de Cartagena, partía a las siete y media de la tarde una sencilla procesión. Encabezaba el cortejo la imagen de la Virgen de Lourdes. Tras ella, las reliquias de Santa Bernadette. Las campanas de la Seumurciana repicaban para anunciar la celebración con la que poco después se clausuraba el año jubilar hospitalario. Sentimos una profunda lástima de que termine un acontecimiento como este año jubilar. Tan extraordinario, porque ha sido prácticamente como una misión popular. El hecho de ir la Santísima Virgen María, la imagen de la Virgen de Lourdes, a todas las sedes de la hospitalidad en los distintos puntos de la diócesis, de la región de Murcia, ha sido algo realmente inolvidable. Como inolvidable va a ser la conmemoración del 50 aniversario de peregrinaciones a Lourdes de la hospitalidad en Murcia. Medio siglo de devoción mariana. Para celebrarlo, durante este año se han realizado más de mil actos. Comenzamos con los lugares donde había delegación de la hospitalidad, que son 37 ciudades de la región, pero luego es que parroquias, entidades, grupos... Concretamente la última semana, pues la Virgen ha visitado lugares emblemáticos. Ha estado en el seminario, ha estado en el hospital Reina Sofía, ha estado en la cárcel en Campo del Río, ha estado en lugares muy significativos, en Jesús abandonado. En total más de 1.100 actos a lo largo de este año. Un año que no ha dado abasto, puesto que quedan todavía tres parroquias a las que tiene que prevenir la Virgen porque no ha dado abasto a acogerlas en todas. Y un año, sobre todo, de sentirnos agradecidos por todo lo bueno que ha pasado a lo largo de este año. El prelado monseñor José Manuel Lorcaplanes presidía la Santa Misa. Lo hacía con la imagen mariana y las reliquias de la pastora que presenció las apariciones en el altar. Una eucaristía a la que no faltaban autoridades civiles y personas por las que la propia hospitalidad quiere seguir trabajando otro medio siglo más. Por eso, por la Santa María, se entretenen a los santos y a los santos. Y llegamos así al final de este programa. Les vamos a dejar ahora con un vídeo producido por la Hospitalidad de Lourdes en su peregrinación número 50. Un trabajo que recoge algunas de las vivencias y sentimientos que allí se tuvieron. Antes, el equipo que trabaja en este programa les quiere desear una feliz Navidad. Nosotros nos vamos a volver a ver pronto. Sean felices. Mira, Lourdes para mí es vida. Es vida porque aquí es donde veo gente que vive los sentimientos a flor de piel. Escuché una vez un salmo precioso que me gustó mucho y me decía ¿Cómo pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? El seminario nos envía aquí a Lourdes a vivir esta experiencia con la hospitalidad y he podido experimentar de verdad tocar la carne de Cristo. Lourdes para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!